Día 30 de diciembre Aquí en La plaza de armas en la ciudad de Chihuahua La gente viene a Fotografiarse y a tomar selfies Aquí con las palomas A darles de comida Y las campanas suenan Aquí en la Catedral de Chihuahua Es un domingo El último domingo del 2018 Y los chihuahuenses Vienen A esta plaza de armas A convivir A pasearse Simplemente a fotografiarse Así las cosas en la capital del estado En Chihuahua Como coloquialmente le decimos A la capital Leenda Te cuestos Te cuyas Te cuases Leenda Bib handle Nadal Ad帶 Tá Ad 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 Gracias.